No hay que testañar, pues son tiempos de guerra Estoy por recargar mi calibre 50 Ya quiero estrenar esas balas Porque todos dicen destrozar cabezas La troca marqueta que me conocieran Los rifles cargué para la balacera Quiero hacer desmadre, no soy ni un cobarde No quiero accidentes, mi gente inocente Me los quiero topar en un rancho alejado No quiero dejar ningún perdonado No quiero pendientes, yo quiero contrarios Yo quiero matar jefes sobresalientes Ya me persiné, estoy listo pa' atacar La muerte me ayuda, es momento de actuar Nunca me ha fallado, por eso estoy vivo Quiero ver al contra Pa' pegarle un tiro Ya me lo tope y me bajé de la troca Le dije a mi gente, cuidado y no corran El rifle cargué y empecé a disparar Contrarios cayeron todos por igual También gente mía fue la que cayó Aunque hayamos ganado el combo y nos perdió Ni modo, mis compas, los voy a extrañar Allá con el diablo los vuelvo a mirar Así es esta vida y no quise escoger Me gusta aventarme y no sé perder Otra lavadita que me ha de ayudar Pero en este negocio no hay que descansar Ya me voy, mis compas, los vuelvo a mirar Otra hazaña más Vuelvo a platicar